Posiblemente alguna vez has escuchado la idea de que hay personas que aprenden mejor de manera visual o auditiva, que prefieren ver un vídeo o escuchar un audiobook a leer un libro impreso. Y si has profundizado sobre este tema, puede que hayas leído sobre los estilos de aprendizaje llamados VARC. Visual, auditivo, lectura y escritura, kinestésico. El problema es que como voy a presentar en este breve vídeo, el hecho de que tú prefieras ver un vídeo o escuchar un audiobook no significa que vas a aprender de manera más eficiente. Inclusive aquí expongo que la tendencia de favorecer materiales educativos exclusivamente en formatos de audiovisual parece estar contribuyendo de manera negativa en el aprendizaje. El sistema VARC se originó con Neil Fleming, un maestro de Nueva Zelanda. Él se percató que ciertos educadores podrían capturar la atención de los estudiantes con mayor eficacia que otros maestros, lo cual lo llevó a especular que era por la estrategia de enseñanza que utilizaba el docente. Y por tanto, él creó el sistema VARC. VARC es un cuestionario en donde se supone que se establezca cuál es el método de enseñanza que se alinea con tu forma de aprender. Como se menciona en el artículo de Myth of Learning Styles, aún no está claro por qué este método se hizo tan famoso sin primero ser estudiado empíricamente. Pero puede que tenga algo que ver con el movimiento de la autoestima a finales de los 80 y principios de los 90. Este movimiento de la autoestima, como he mencionado en pasados vídeos, aseguraba de que todo el mundo era especial. Así que todo el mundo debía tener también un estilo de aprendizaje especial. Y pues desde entonces, los educadores llevan décadas pasando este reclamo de que hay personas que aprenden mejor visual, otros de manera auditiva. Pero lo que no muchos toman en consideración han sido los estudios que se han publicado para conocer la eficiencia de este método. En un estudio publicado en la revista The Anatomical Science Education, los autores hicieron que cientos de estudiantes respondieran al cuestionario de VARC para saber qué tipo de aprendizaje era el adecuado para cada uno de estos estudiantes. Luego de la encuesta, se les ofrecía a los estudiantes las estrategias que se alineaban a su estilo de aprendizaje. Pero los autores descubrieron que aquellos estudiantes que estudiaban de acuerdo a su estilo de aprendizaje, ya sea visual o auditivo, no obtenían mejores resultados en los exámenes. Otro estudio publicado en el British Journal of Psychology descubrió que los estudiantes que preferían estudiar de manera visual, usando imágenes o vídeos, pensaban que iban a recordar mejor esas imágenes y los que preferían aprender verbalmente pensaban que iban a recordar mejor esas palabras. Pero esas preferencias, nuevamente, no tuvieron ninguna correlación con lo que realmente podrían recordar luego del experimento. Lo único que esto implicaba era que algunas personas preferirían más las palabras, otras las imágenes, pero no que recordarían con más eficiencia las palabras o las imágenes. En otras palabras, el hecho de que tú prefieras escuchar un audiobook porque requiere menos esfuerzo al que requiere leer un libro, no implica que vas a recordar o vas a hacer sentido de lo que estás escuchando de una mejor manera. Pero hoy día presumimos que las clases deben ser cortas, con imágenes, vídeos y sonidos para que sean llamativas para los estudiantes. Pero lo que damos por apercibido es que en un mundo de mensajería instantánea y de consumo de datos sin análisis, puede, si no tenemos cuidado, llevarnos a una visión superficial y egocéntrica del mundo, un mundo de Twitter en el que nadie tiene concentración ni el tiempo para asimilar más allá de un pájrafo. Estas investigaciones y postulados nos hacen reflexionar sobre el mito de que esta generación contemporánea es más visual y que prefieren el multitasking. Sin embargo, ambos términos han sido refutados una y otra vez. Para mi juicio, en vez de buscar qué estilo de aprendizaje somos, primero debemos analizar cuidadosamente cuáles son nuestros hábitos digitales, que sin duda afectan significativamente en nuestra capacidad de poder concentrarnos y de poder estudiar. Y ya para muchas personas, la posibilidad de estar conectada digitalmente se ha convertido en una necesidad compulsiva. Inclusive, cuando los niños utilizan las pantallas más de dos horas al día, el riesgo de depresión y pensamientos suicidas aumenta con cada oda adicional de pantalla. Así que, en vez de preguntarnos si somos visuales o auditivos, debemos preguntarnos qué control si alguno tenemos sobre estas herramientas digitales.